El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos, en eso siempre estamos Desde que nos conocemos Comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Hagamos un TVT, y felices los tres, porque la verdad es que, yo te comería toda No pienses en el que ese fiel pasó de moda De que rico que nos vamos, a la hora de ley, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos, lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana, y siempre me quedo con ganas Supongamos que, no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Player número Natural Tú si estás bonita, bonita el shorty Si te doy mi dura, te digo I'm sorry Mirá que bonito, te queda el tiny Pueblo mapo mi cama ya got my body to ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.